Hola, ¿qué tal? Estamos en Checkpoint y hoy vamos a tener un programa muy especial porque nos vamos a ir a una convención. Yo estoy casi lista para estar en la convención. Es en la Nerds Asamble 2014. ¿Y qué vas a ver en esta convención? Pues quédate aquí con nosotros porque vas a ver desde grandes cosplayers hasta cómics, anime y unos poquitos bailes de ahí de K-pop. Así que no te despedes, por favor, porque comenzamos con nuestro programa especial de la Nerds Asamble. ¡Gracias! Bueno, amigos de Checkpoint, yo ya estoy casi lista para irme a la Nerds Asamble. ¿Pero qué me falta? Pues que lleguen por mí. En esta ocasión nos va a estar acompañando mi gran amigo Solid Caster, que va a estar como mi co-player para esta gran aventura. Así que no se despeguen y vamos con Solid, que no ha de tardar en llegar por mí. Hola, ¿qué tal? Soy Solid, seguimos en Checkpoint y ahora estamos con Imelda, que nos va a dar algo de información. ¿Qué tal, Lyska? Si le preguntas algo por ahí. ¿Cómo está, Chely? Cuéntanos un poquito cómo surgió este gran evento. Bueno, vimos la necesidad de hacer un evento que cubriera cómics, videojuegos, ciencia ficción, ya que la mayoría de los eventos que tenemos aquí en Ciudad Juárez, inclusive en Chihuahua, tratan más bien sobre anime. Y vimos un poquito de descuidado este grupo de gente, que son también muy entusiastas de todo esto, inclusive del cosplay. Por lo mismo, decidimos hacerlo este año y bien, la primera edición fue el año pasado. Sin embargo, ahora decidimos tomar un lugar más grande por lo mismo, porque así vimos la requisición, vaya, muy grande. ¿Qué tal ha estado funcionando el proyecto? Cuéntale a toda la gente. ¿Tenemos entendido? Fue el año pasado la primera edición, tenemos ahora la segunda. ¿Qué tal para los próximos? ¿Cómo se proyecta todo esto? Pues de hecho nos está yendo muy bien. La gente nos ha aceptado bastante, un flujo de gente constante. Se nos llenó y está enorme, vaya. También trajimos cosplayers internacionales, lo cual nos llenó a mucho gusto tenerlos aquí, ya que con ellos podemos afirmar que este evento sí funciona. Y bien, el próximo año lo vamos a hacer de nuevo, ¿por qué no? Y traeremos nuevas figuras, nuevas caras de otros lugares. O sea, te encargamos, nos invites para estar aquí con Checkpoint, checando todo lo que va a estar aconteciendo en estos eventos. Muchas gracias, Imelda, mucha suerte y pues estamos pendientes. Sale Checkpoint. Hola, seguimos en Checkpoint. Yo soy Soli y ahora estoy con Tony Darling, que también es cosplayer de todo este ambiente. Vamos a preguntarle qué es lo que está haciendo en este momento. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy genial, gracias. ¿Qué piensas de la escena aquí, de la convención? ¿Qué piensas de todo esto aquí? Creo que es maravilloso, los fans han sido maravillosos, todo el mundo aquí ha sido genial y muy caliente y recogido. Así que he estado teniendo un buen tiempo en Nerds Assemble. Bien, nos cuenta, le pregunto qué le parece toda la escena, todo el ambiente y nos cuenta que está muy bien, que la gente lo ha tratado muy bien y que todo le parece perfecto, así que está divirtiéndose bastante. ¿Qué es el costum? ¿Qué es esto? Este es Asuna de Sword Art Online. Es un anime, es muy popular y este es uno de mis personajes favoritos del show. ¿Qué es el nombre del personaje? Asuna. ¿Austra? Asuna. ¿Asuna? Asuna, sí. Asuna, ok. El personaje al que viene dispasado es de Astina, es de un anime que dice que es bastante popular. No lo entendí muy bien, de qué anime era, pero total, de que ya está aquí presentándolo. Vamos a ver, ¿qué haces sobre tu carrera? Ok, eres un cosplayer, ¿qué más haces? ¿Estás pintando? ¿Estás escritor? Sí, soy un cosplayer profesional, así que esto es lo que hago, esta es mi carrera. Esta es tu carrera. Esta es tu carrera, eso es excelente. Estás haciendo un gran trabajo. ¿Qué es el próximo? Ok. Bueno, tengo muchas otras cosas que estoy interesada en y hago fitness, hago un montón de entrenamiento fitness, y también la música. Así que, supongo, cuando estoy terminada con el cosplay, todavía quedo involucrada en la comunidad, pero tal vez puedo hacer costumas para otras personas. También, cuando no estoy haciendo cosplay, y no estoy viajando todo el tiempo, sería muy agradable ser un entrenador personal, ¿sabes? Pero también tengo una pasión muy profunda en la música, así que eso es algo que voy a hacer, incluso mientras estoy en el cosplay. Eso es genial. Nos está contando un poquito de qué va a hacer después. Dice, tal vez no me dedique todo el tiempo para esto, del cosplayer. Sin embargo, podría moverme en la música más adelante, podría hacer más cosplay para más gente, o algo por el estilo, pero tal vez no dedicarme yo de lleno a eso. Eso es genial. Estás moviendo en tu carrera, en tu carrera, puedes hacerlo. Eso es excelente. Buena suerte. Muchas gracias. Y nos vemos luego. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí. Me ayudame a decirlo. ¿Sigan viendo? ¿Sigan viendo? Shakepoint. ¿Qué fue la última? Shakepoint. ¿Shakepoint? ¿Sigan viendo Shakepoint? ¿Sigan viendo Shakepoint? Shakepoint. Gracias. Hola, amigos de Shakepoint. Soy Iskra, está Alan, y tenemos aquí a Nadia. Nadia, cuéntanos un poquito de qué vienes hoy. Vengo de Raven, de Teen Titan. Y pues, se supone que es emo. Bueno, es, tiene problemas, ella piensa, tiene sentimientos profundos, entonces, cada vez tengo que estar como seria. Yo pensé que te caíamos mal, por eso estabas seria, pero no, ya vemos que es parte del personaje, bastante metida en ello. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas ya con todo el asunto de ser cosplayer, de todo lo que es la carrera, de disfrazarte, de hacer estas representaciones? Cuéntanos. Pues, ya tengo desde hace como seis años y empecé aquí en Ciudad Juárez, en la conference. Y pues, desde ese entonces, no he parado de hacer cosplay. Seis años, ya has estado fuera de la ciudad, incluso, ¿no? Ya se han dado en otras zonas, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué lugar has visitado con toda esta carrera? Bueno, pues, el año pasado tuve la fortuna de visitar lo que es Santiago de Chile, en Sudamérica, Perú, y me tocó ir hasta Canadá, Nueva York, Seattle, y, pues, muchas ciudades de Estados Unidos, también aquí en México, como Chiapas, México DF, y así. Muy padre. Jamás lo hubiera pensado, la verdad. Cuéntanos un poquito de los nuevos proyectos que vienen. ¿A dónde vas a visitar? A finales de mayo voy a Boston, y estoy tratando de hacer, bueno, estoy terminando a Jinx, de League of Legends, y quiero, si me da tiempo, Gundam Freedom Strike, de la serie de Gundam, pero, pues, depende de si el tiempo, y el dinero, y la escuela, me dejan, porque es mucho trabajo. Sí, sin duda es difícil mantener todo esto. Gran esfuerzo que haces, gran trabajo que nos presentas siempre en las convenciones. Te agradecemos mucho, mucha suerte con la carrera, y esperemos que todo salga bien, ¿sale? Gracias. Hasta luego, estamos en Checkpoint, seguimos adelante. Bueno, amigo de Checkpoint, no te vayas, por favor, porque seguimos más con mi amigo Solid Caster, y más de la Nurse Assemble, así que, por favor, no te despegues, y esperanos en esta gran aventura. Sigan viendo Checkpoint.